Ok gente creo que vamos a llegar a la racha de 10 golag seguidos sin perder WUH, 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 WAMONOS A ver gente esto es nuestra décima onceava mas o menos No perdí la Uuh Uh, doradito ahí todo Ok ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Las hélices me mataron? ¡Lol! ¡Qué realismo, weón! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Soy TZZJ, espero que les estén pasando bastante bien Y después de tiempo, un video de Warzone Y no porque no haya estado jugando, gente Sino como que me concentré en hacer otros videos Y recién estoy editando los de Warzone Y tengo un par más por ahí Lo que van a ver hoy es de finales de abril Cuando decidí comprarme la versión completa del juego Porque estaba en oferta Ya van a ver si fue buena decisión o no Gente, perdimos la racha de Gulag Aunque llegamos bastante lejos Vamos por esa meta de 5000 likes Gente, se agradece a todo el mundo que le dé ese botoncito azul Y nada, gente, espero que les guste Se los dejo Ah, ¿qué es esto? Me está gustando el juego Yo creo que voy a seguir jugando durante un buen tiempo O sea, no tan seguido como el Fornite Pero sí, para variar, me gusta bastante, ¿no? Entonces, justo ahora está en oferta, weón Está en oferta el juego completo Porque la oferta termina el 27 de abril Es hoy, weón Hoy Uh, gracias ¿Dónde está el modo solitario, weón? No me jodas ¿Dónde está el modo solitario? Dime que no lo han quitado, loco Dime que no lo han quitado ¿Para qué carajo he comprado el juego si es que No hay modo solitario? Está en la lista de partida Ahí, ahí Uh Weón, me ha asustado, loco Me ha asustado, me ha asustado Y está diciendo Acabo de cometer el peor error De comprarme el juego completo Agradecido con el de arriba ¿Qué fue eso? Ah, un helicóptero Ok Ok, gente Seguimos con la racha de gulags, ¿ah? Creo que voy 8 gulags sin perder seguidos Estos son los que se han muerto al inicio Así que deben ser fáciles Aunque estoy con 200 de ping, joder Ya ves Jugar con 200 de ping No me anima mucho Uf Por suerte no me vio, men ¿Qué es esto? Es una pistola A ver si salimos con buena money de acá Para comprarnos un UAF Y un kit Si es posible A ver, acá hay una misión Vamos ahí Ok, tenemos que ir allá Ala, ¿cómo yo ahí? Observado ¿Qué fue? ¿Me han visto? ¿Me van a matar? ¿Qué significa eso? Nunca había salido esa alerta Oh ¿Qué es esto? Sistema de truco ¿Quién fue? No lo vi Ah, estaba en el techo Me gusta ir al TV Station RPK Hay tantas armas Hay en este juego Es una K Busteada o algo así O tuneada Es lo que nota RPK ¿Nadie vino? De acá hay gente acá Yo voy parado sin pueblo, loquito A la mierda Lanzacohetes Eso no lo esperaba Y la gente ¿Continuamos la racha o no? Uh Casi Casi la pierdo Ok, gente Creo que vamos a llegar a la racha de 10 Gulag seguidos Sin perder Uy, todo esto está lútea Ok No me da 4 Alguien acaba de llegar Alguien acaba de llegar ¿Alguien ha llegado al techo? No Eso no ¿Ese sonido era de caída? Alguien se murió No Amigo Tenemos recompensa por matar a alguien Eso no Debe estar por acá escondido Está en primer piso, man Se tiró al suelo Hijo de puta Vamos a probar esto ¿Cuál es mejor? No sé la verdad Voy a llevar el que es dorado Uy, mira toda la money que tengo Nos volvemos ricos de nuevo ¿Dónde hay para comprar? Ya, vamos a comprar un WAF ¿Dónde está la plana? Acá está WAF Kit Voy a usar el WAF Y voy a comprar el otro Pues así me doy cuenta Si es que hay gente cerca, ¿no? No hay gente cerca No sé si llevar la P90 Porque creo que las dos son armas De corto alcance, ¿ah? Creo que la P90 La voy a reemplazar por otra cosa SMGs, mejor dicho M4 Esto acá Solo porque se ve bien Somos ricos Esto no me sirve Porque yo no tengo buenos ítems No me sirve, la verdad Que bien enemigo Poco a poco estoy conociendo el mapa Porque esta parte ya me la sé más o menos Hay algunos que no se ven con esto Ten habilidad, ¿no? Me acaba 47, man A la mierda Ok, 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 ok Es una K con silenciador What? Yo dije, así suena Ok, ok, ok Este tenía sniper, ¿ah? No, loco, me tengo que ir Ya fue la misión Ok, estamos cerca, estamos cerca Puedo quedarme por acá A sniper Vámonos, vámonos Ok, por acá hay uno No reconoció mi Mi tablet esta Ahora voy a tirar otro lado Vamos al hospital Uy, un escudito En realidad tengo dos, ya No me gusta mucho Pero, eh Supuestamente debería haber Bastante gente, ¿ah? Hasta ahorita no me encuentro Con el Camper Claro, cielo Pero no mates a nadie, por favor Con el brote de bambú Era el arma que me refería A ver Un toque Hay que analizar bien Las misiones se consiguen De estos lugares Entonces, tiene que estar acá O de acá Entonces, tiene que venir De esa dirección Es difícil diferenciar a la gente En este juego Ahí había una, había una, había una Tan rápido se ha movido Debí tirarme Aunque no Ya me había dejado mucho Está bien lo que hice No me arrepiento No me arrepiento Uy, esta escopeta A ver gente Esta es nuestra décima Onceava, más o menos No, perdí la F Mi máxima racha Vámonos a hills No, no, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me sale el arma más rara Del puto juego Justo ¿Qué carajo? ¿Por qué me tiene que salir eso? Ok, ok Nueva racha Nueva racha Gánate tu boleto De salida Soldado Uuuu Ven, la mala racha Comienza Estoy seguro Que iba a caer gente Ya había uno Calvo Este era el calvo ¿No, gente? Solo que estaba Con sombrero Con gorrito Una mina ¿Qué carajo pasó? ¿Se estrelló un helicóptero? Dice mañana Mañana hay actualización ¿No, gente? Estaba viendo a Willyrex Uuuu Uuuu Doradito y todo No No me la creo No me la creo huevo Huevas No, tenía encima Esa pistola Que quería probarla Me la ¿Qué? ¡Más allá! ¿Las hélices me mataron? ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! Tengo que guardarme para cambiarle el idioma Pero bueno, trance no juega al wars Ah, creo que no Juega al lol creo más Umate está visado al lol parece Las últimas veces que entré a discord Me salía, Umate está jugando al lol Creo que hoy no es el día gente Acá ha llegado gente, eso estoy seguro Acá está el brote de bambú Por fin me volví a encontrar con este armament Lo que tengo miedo ahorita es de salir vivo, ¿no? Quiero salir vivo de acá porque sé que hay gente Esto se parece a uno de esos cuartos donde minan criptomonedas Hay uno arriba Ok, no veo que haya gente Con brote de bambú A buscar una misión o algo, ¿no? Hay misiones cerca, what? ¿Qué es esto? No sé qué carajo será, pero... Hay dos, ¿eh? Uno está detrás del auto Y otro está por acá Son bien sneakies Y este arma no pega tanto de lejos, ¿eh? Tiene buena dispersión Vamos a contar, weón ¿En qué momento se movió? Y de la nada ya estaba en el otro lado Perdí mi brote de bambú, weón Vamos, quiero pelear Loco Estás cargando el juego entero de nuevo ¿Es en serio? Ah, no me joda Ya no hay marcha atrás, weón Ah, la mierda Creo que jugamos Warzone, ¿eh? Parece que el multijugador no va a funcionar Nada, weón, nada ¿Qué está pasando? Ya, voy a intentar de nuevo Y voy a intentar al Warzone esta vez, ¿eh? Ya estamos casi una hora y media en esto Fornite me gusta más, obviamente Porque me gusta la construcción y la edición Pero el Warzone es el juego perfecto Debate royal que no tiene construcción O sea, Apex PUBG, todo eso GG, ¿no? Y está muy bueno para variar, ¿no? No, tampoco quiero saturarme de Fornite Y ahí está, gente Espero que les haya gustado Vamos mejorando en este juego Vamos conociendo más este juego Les voy adelantando que con esto De comprarme el juego completo Me ha abierto más como que la mente Y entiendo más las mecánicas de este juego Que la verdad me gusta bastante Así que esperen los videos futuros, gente Así que hasta este minuto Comenta la palabra clave Racha R-A-C-H-A Bueno, gente Espero que les haya gustado Nos vemos Soy Sejo y me voy a la mierda Chau Thank you